¿Cómo cojo? Eh, tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, eh La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio Pero Jota, tranquilo Mira a Keith Keith Este tranquilo Keith no hace más que llorar Se está poniendo un poco pesado Cállate ya No tengo otra lección de historia para ti Escucha, ¿recuerdas a Senki? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los MIM Dime Sí, señor Ba, claro que sí Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Senki tiene un capitán llamado Lincoln Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yang Lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí Esclaviza a todos los lugareños Pero Senki El muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason Muy astuto, pues el tesoro Se quedó aquí O sea O sea Que no solamente soy yo el que se tiene que cargar los campamentos Yo solo, ¿sabes? Ya que podría recibir ayuda Sino que encima Voy a tener que encontrar un tesoro perdido Yo solo Y eso que lo han hecho anteriormente Pues yo que sé Patrulla y patrulla y patrulla de Japón, ¿sabes? Pero el que lo va a encontrar soy yo ¿Sabes? Alma estilo Lara Croft Explore la mina Esto se me acabará derrumbando encima ¿Esto qué es? Había por ahí una sombra Ahí hay más gente ¿Ves? Malo Siempre hay malo Para 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 que nos ve Ah, f*** Vaya, hombre Ya sabéis Que yo siempre empiezo las partidas Muy, 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 muy mal ¿Vale? Yo empiezo las partidas siempre Muy, 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 muy mal ¿Vale? Pero Ya está Ya he hecho la cagada de la partida Ahora ya solamente queda remontar Tío, es que La pistola No me ha gustado demasiado, ¿sabes? Porque la vi Le he pegado de hostia Al bicho Y Y Y Como juego a Lyson, ¿sabes? Le pego ahí Vamos a ver Que se tiene Que tiene que hacer algo Se tiene que retorcer Por lo menos del dolor, tío Que le estoy pegando balazos Vamos a ir lenticos Porque por aquí Creo que hay más Esto me gusta mucho más La metralleta Me gusta Mucho, mucho más Por ende La pistola Tío Cúrate rápido Que nos matan ¿Dónde está el fuego? No hay fuego Va Ahí está ¿Alguien más? Ahí, al fondo También Fuera Vamos, pues Vamos a quitar Vienen más No les veo No les veo Ni la cabeza, tío No les veo Ni la cabeza Yo solamente veo Son los trapillos Ahí hay uno Vamos Yo también A ti te he pillado Fíjate Jope, tío Joder, tío Es que esto está plagado No me gusta Cuando se vuelven así Los juegos Tan 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 asquerosos de personas Que en 5 metros cuadrados Tío, te lo llenan Todo lleno De personajes No tiene mucho sentido Me ponen muy nervioso Me ponen muy nervioso Porque bueno Uno, dos, tres Pues dices Vale, un campamento Como los que estábamos viendo Pues perfecto Pero Esa barbaridad De decir No, es que no paran Y parece que es que hay Un 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 respawn Ahí atrás Que te salen 50.000 Ve Otro más por allí Al fondo, tío Es que así no hay Quien Quien Esto, ¿qué pasa? Ah Pues también podría haber Hecho eso, sí Pero desde el principio Digo Vamos a ver Este, saquear Voy a saquear Más que nada Por si recupero balas Que ya están Estas ya están recuperadas Vale No vamos a saquear más Porque creo que ya tenemos todo Si es que aquí hay un montón, tío Esto sí Espérate Esto sí que lo vamos a hacer ¿Qué más? Seguimos Seguimos para bingo Seguimos profundizando en la cueva Venga, vamos Punto de control Un francotirador Me ha parecido ver Atraviesa el campamento pirata Y cruza el puente ¡Uh! Pero si hay más de uno Vamos a ver Uno menos Vale Dos menos Y entonces todo esto ¿Para qué Me sirve para Ahí, ahí ¡Oh! Le he dado a los dos Eso sí me ha gustado Venga ¿Esto qué es? Para ir cubriéndome A lo mejor Esto lo más seguro Es que era para ir cubriéndome Por ende No me sirve de nada Ahí está Sí Vale, vale, vale Genial Tenemos que cruzar el puente Este ¡Hostias! No Esto ya es otra cosa Ya totalmente distinta ¡No! Tío Pero muérete ya Vamos a ver Cuánto aguantamos aquí Ahí está Ahí está Hemos disparado Unas cuantas veces Ahí en la cabezota ¡Ay! Dios mío Son tipos duros Los gordinflones Estos son tipos duretes Vamos a coger aquí Balas ¡Ah! Hay un chaleco Hemos cogido también Pues sí Pues ni tan mal Sí Vamos a recargar Vale Estamos ya a tope otra vez ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por allí arriba? Nosotros vamos por allí arriba Vamos a ver Vamos a coger de aquí Vamos a coger de aquí Este cajón Que lo hemos visto Que lo hemos visto de casualidad Vamos a curarnos Para tener la vida a tope Y listo Estamos ya a tope Bebe Eso significa que no podemos Coger munición Supongo Vamos Continuamos por aquí ¡Joder! Pero si está esto lleno de munición Bueno Continuamos ¡Eh! ¡Uh! Como rompan mucho de esto Se me cae a mí esto encima No, no, no Ahí Alguien viene Ahí Es que encima Después Cuando se están prendiendo Tío Dicen Quiero compartir El calor de mi corazón Contigo Y se acerca Si no las mata Rápido ¿Sabes? ¡Oh! Tío Venga, hombre Si le he dado en toda la nuca Hombre Si le he dado en toda la nuca Me va a mí a decir ¡Joder! Fuera Ahora viene otro Fuera Venga Madre mía ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Vale Franco Tira dos Ahí está Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Había dicho algo de tirar ¿No? De Que hace falta Tirar Pero Como no estoy muy seguro Que encuentra Una puerta extraña Dentro de La excavación Yo encontraré Una puerta extraña No te preocupes Por eso Esto de aquí También Te vamos a saquear Rápido Bueno Tengo un kit médico Que tampoco lo vamos a utilizar Ahora, ¿no? Yo creo Vamos a continuar Otro kit médico ¿Eh? Qué bien Estamos llenos de munición Mucha gente Mucha gente Veo yo aquí, ¿eh? Mira, aquí está La puerta extraña Y la brújula Claro Obviamente Pues la brújula No era una brújula Sino que era una llave Ah Dragoncito de cómodo Espero que eso Ahí está No te voy a llevar Porque es que tengo Cien mil de tus payejos ¿Sabes? Sí Esto acojonó un poco Estamos ya en el templo ¿No? Busca el pasaje oculto Vamos a ver ¿Recargar? Sí Vamos a recargar ¿Por qué no? Vamos a recargar ¿Por qué no? Una tortuga Vale Esto tiene que ser un puzzle Seguro Habrá alguna forma De activarlo ¡Qué fuerte está! Coño Vale Se te han abierto No Bueno Dice Dice algo tal que así Se me han abierto Tres puertas Y solamente Quiere ir por una Pues yo soy Que esto por aquí Uh El infinito ¿No? No Me gusta Me gusta Por donde me iba Ya vas El tío este Por aquí abajo Vale Muerto Es que esto es como Como empiezan a correr Y a buscarte las cosquillas Tío Y no podrían mejorar Eso del juego Ya tío Que me voy a tener que curar Cada vez que pego un salto Y esto tiene pinta De que Voy a tener que pegar Muchos salticos Otro salto Ya está vendo Explorar las profundidades Ahí Hay otro dragón de Komodo Que lo he escuchado Vale Perfecto Eh Otro más Otro más ¿No? ¿He escuchado algo? Ahí No 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 Ah Ahí está Ahí está Vale Vale Era la serpientilla Esta Quería pegarnos El sustillo Ahora Conforme hubiésemos Cogido ¿Estos qué son? Una diosa Vamos por aquí Porque parece un ascensor Pero de los antiguos Que chulo Mira el contrapeso Uh Ah Tomás por culo El contrapeso Tío Uh ¿Y tus piernas ¿Están bien? Eh Más o menos Ostras tío Qué suerte has tenido Tío Uh Corre El contrapeso Se ha ido a tomar Por culillo Por ahí Por ahí Ya no voy a salir No Por ahí no ¿Dónde está la serpiente? Que la he escuchado Tarde Coño Ah No Pero fue el hueco No Menos mal Que el punto de control Tiene que estar ahí al lado Tío Esta vez Esta vez me he acordado de ti Vale Vale Es que justo me he colado por ahí No he saltado porque pensaba que era una bajada Vale Saltamos Se hace mierda Como siempre Vamos a recargar Y vamos a ponernos vida Y ya está Venga Continuamos para bingo Por aquí Se puede Por aquí También se puede Llega hasta el tesoro Pero hombre tío Con clase Con estilo Hombre Ahí está Venga Uno menos Ya claro Por aquí Ya no puede haber Más que bicho Por aquí Mira Qué pila de cajoncillos Tenemos hoy Por aquí 1400 ¿Esto qué es? Mantén Ole Pero la brújula te la has dejado ahí atrás Hombre ¿Y cómo ¿Y cómo vayas a provocar este incendio? Una campana Una campana ¿Cómo se ha provocado ese pedazo de incendio? De la nada ¿No? Otro salto Corre Corre anda Que como se nos caiga uno de esos moluscos con la en la cabeza Corre, corre Pero seguimos sin la espada ¿Sabes? Seguimos sin la espada Pero lo peor de todo es que la brújula ya la hemos perdido también ¿No? Hala Aquí está el tío Ahora veis como la actividad ¿Verdad? Eres mi alumno favorito ¿Eh? Apártate de mí Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Jeje Jeje Parece ser que ya no soy el que manda Así que desmóntalo todo Y Raja aquí de parte a parte ¿Quieres? ¡Espera! Espera ¿Qué decías? Jeje Cortas el bacalao Ah, ya Jeje Héctor Mira Parece que vuelvo a mandar Sí, no rajes aquí Nah Jeje Bueno ¿Vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo Ya casi estoy ¿Hablas en serio? Vale, vale Ya casi estoy, señor Jeje Mete la pieza de la brújula Pero si la brújula la hemos dejado ahí abajo Muy bien ¿Qué es lo que habíamos metido entonces abajo? Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado Ten cuidado ¿Qué es lo que habíamos metido? No